Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Rhodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y les preguntó, ¿De quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron, Del César. Entonces le respondió Jesús, Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y les dejó admirados. Palabra del Señor. Nuevamente te quieren poner a prueba con una encerrona. Los sacerdotes, escribas y ancianos te envían unos fariseos y unos partidarios de Herodes y te preguntan si está permitido o no pagarle el tributo al César. Cualquiera de las respuestas, a favor o en contra, ya implicaba que tomabas parte y por eso se podrían ir contra ti, con más fuerza y con acusaciones concretas. Tú, que conoces el corazón de todo hombre, pediste una moneda y les preguntaste, ¿De quién es la moneda? Ellos respondieron, Del César. Y le regalaste una frase histórica, Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y todos ellos, Jesús, se quedaron admirados. Dos grupos enemigos se juntaron para ponerte a prueba y dejarte sin salida. Parecía imposible salir bien parado, pero lo hiciste. ¿Y de qué modo? Esta frase, que tiene un contexto histórico, también hoy en día la vivimos de un modo muy concreto. ¿Cuántas veces no somos capaces de dar a Dios lo que es de Dios? Es decir, nos quedamos nosotros con algo que no nos pertenece o se lo damos al César de nuestro mundo. Un seguidor tuyo vive en el mundo, pero no es del mundo. Si tiene que dar al César lo que es del César, pero no olvidarse de Dios y darle a él lo que se merece. No lo que necesita, porque el Padre no necesita nada. Lo que le damos, lo que te damos, es para nuestro propio beneficio. Dios no quita nada, sino que da todo. Qué triste es encontrarse Jesús con personas que piensan que dando a Dios lo hace más grande. Y por eso, ellos mismos se sienten con derechos porque ya han pagado el tributo a Dios y ahora Dios les debe. Qué difícil es vivir esto. Una religión de los impuestos a Dios que pagamos por exceso, para que Dios no nos incomode, o por defecto. Porque Dios no lo necesita, y mejor vivir para uno. Dar a Dios lo que es de Dios significa extender su reino. Construir la eternidad en cada minuto de mi vida, con cada persona, en cada institución y familia. Dar a Dios lo que es de Dios es poderle mirar en oración y verle sonreír, porque reconoce en mí el plan que desde toda la eternidad tiene pensado para mi vida. Como propósito, te invito en oración a que veas qué cosas de Dios no estás dando a Dios, sea porque te las quedas o porque vives demasiado en el mundo. Vamos a pedir muy especialmente por nuestra vida cristiana, para que Dios nos ilumine, nos dé fe y entendamos qué significa exactamente dar a Dios lo que es de Dios. Ir a misa no es nada más ir a un lugar, sino participar, comprometerse, sacrificarse. Dar a Dios lo que es de Dios es dar nuestro corazón a nuestro Creador, porque Él nos ha dado el Suyo. Que María nos ayude desde la fe a entender estas verdades. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. ¡Gracias!